Hola, muy buenos días amigos de YouTube, en este vídeo les hablaré sobre algunos de los misterios que más han tomado relevancia en el GTA V. Dando esto por entendido, empecemos. Durante un breve repaso por la página GTA Investigation, me topé con muchos misterios sin resolver pero que a día de hoy siguen estando vigentes, ya que la mayoría de sus investigadores no dan por concluido ninguno de ellos. En la primera etapa tenemos el mural del Monte Chiliad, esto no es una coincidencia cuando hablamos de Rockstar, ya que sabe muy bien cómo mover sus fichas, y sin importar el resultado podría ser uno de los más grandes misterios. El mural, como podemos apreciar, tiene ciertas características que indican también una flecha hacia otros misterios, como lo es el de la nave espacial, que está justo encima de esta misma montaña. También podemos apreciar el huevo alien, que da mucho de que hablar por todos los foros de GTA, ya que no tiene alusión a nada que se haya visto en el pasado, y justo aquí se puede ver un jackpack, como el que vemos en su antecesor Grand Theft Auto San Andreas. Si esto es una pista o un callejón sin salida, no lo sabremos hasta que Rockstar saque una nueva actualización del juego, que se pueda utilizar tal jet, o que simplemente se consiga el mismo. Más que un misterio, es una aventura, que hasta el día de hoy no nos hemos podido explicar tal hallazgo. Al lado de este mismo misterio podemos encontrar uno que de por sí no sabemos si signifique algo, ya que la mayoría de estos misterios no dan referencia alguna de por qué están allí. Se nota como una especie de círculo con raya que corta por el medio del mismo, y que si nos fijamos, hace alusión a la nave espacial que aquí mismo aparece, justo a una hora concreta. Las coordenadas para conseguir tal nave son las siguientes, ir a la parte más alta donde nos encontramos, que sean las 3 de la mañana en hora del juego. Debes tener un tiempo de tormenta junto al relámpago, y tener el 100% del juego completado. Con estas coordenadas podremos ver que junto a nosotros aparece una nave extraterrestre, que si nos fijamos, en la parte media de la misma, hay un símbolo del FIB, que vendría a ser como el FBI de los Estados Unidos. Esto fue todo por el video de hoy, no olvides suscribirte, comentar y dar like, me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de material. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!